muy buenas a todos y aquí os traigo la mejor ciudad de el mundo city skin line campus la mejor ciudad del mundo para mí es quizán 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 dónde estará quizán 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 aquí está quizán quizán es esto todo aquí quizán la ciudad más calurosa del mundo donde la media de las temperaturas las temperaturas medias son de 40 grados durante los 365 días del año la temperatura media es 40 grados no no bajar ahí 39 40 si lo que buscáis es el calor y no pasa frío esta es vuestra ciudad la ciudad donde no vais a pasar frío la mejor ciudad para no pasar frío esta es la más clorosa y reto reto a todos hacer esta ciudad quizán que está en harapia sotí a que la gais en city skin line y fan la más calurosa del mundo hasta luego dale like bye bye